Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, profesor. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. 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 Ya, Saúl, si me escuchas. Sí. Ya, Saúl, puede ingresar y comenzar a hacer el examen suyo, ya está listo. Ah, ya, gracias. A ver, jóvenes. A ver, jóvenes, vamos a asignar de una vez el examen. Enciendan las cámaras. Enciendan las cámaras, por favor. A ver, no ve, no ve. Ya, el examen les va a aparecer dentro de un subgrupo que dice examen del segundo quimestre formación cristiana. Ya está, ya está listo, ya está listo. ¿Ya está listo? O ¡Gracias! Ya, listo jóvenes. Refresca en la página del modo. Refresca en la página del modo y ya tienen que aparecerles el examen. Sí, enciendan la cámara, por favor. Anabel Ojedis, Clovis Cornejo, Kiara Pionce, Saúl Hidalgo, encienda su cámara. A ver, jóvenes, vale recalcar, aunque usted ya lo sabe, de que hay algunos estudiantes que por la cuestión de pagos todavía no pueden dar el aporte. Entonces, aquí tengo el listado. Les voy a mostrar para que usted también visualice. Para dar el examen, enciendan la cámara. A ver, por ejemplo, me confirman, jóvenes, si es que hay algún error o me confirman si es que alguien tiene permiso especial y sí puede dar. Pero según este listado, miren, los estudiantes que no han pagado hasta febrero no pueden dar examen. Por ejemplo, el estudiante Álvarez Javier. Milka Ayodín, Chillo Galli, Fajardo Valeria, Ortega Rachel, Pinto Sebastián, Salas Suárez, Vera. Ahora, los estudiantes que nombré, aquí me aparece que no pueden dar examen. ¿Es correcto eso? Profe, Álvarez ya puede dar. Álvarez, ¿usted ha cancelado o algo así? Sí, ya cancelé. Profesor, yo también. A ver, ¿quién? Ortega. ¿Cuándo cancelaron y hasta qué mes cancelaron? Hoy, febrero. Ya, entonces, adelante, continúe haciendo el examen, no hay problema. ¿Quién más? Álvarez, ¿no? Sí. Ya, continúe realizando su examen, ok, no hay problema. ¿Alguien de los que nombré tal vez ya comenzó a dar el examen y no sabía que no había pagado? Yo, profe, ¿lo hago o no lo hago? Eh, Chillo Galli, dígame si abrió el examen. Todavía no. Ya, entonces, si es que no lo ha abierto al examen, no lo haga, porque aquí me dice que todavía no puede dar examen. Porque le falta pagar febrero. Ya, pero todavía no se retiren porque tengo que tomar lista. Profe, yo también, verán, no puedo dar examen. ¿Y ya abrió el examen o no? No, no, aún no lo abro. Ya, entonces, si no puede dar todavía, entonces, no lo abra, no lo realice. Y cuando ya tenga los pagos al día, pues ahí me comunica y le tomamos el examen. Ya, voy a tomar lista mientras tanto, jóvenes, atención. Ya, Álvarez. Presente. Arellano. Presente. Ayobit. Barahona. Presente. Arreto. Presente, profesor. Bravo. Presente. Darriel. Presente. Zamorro. Presente. Chillo Galli. Presente. Cornejo. Presente. Guerrero. Annie Guerrero, ¿dónde están? Presente. Ya, y Valeria Fajardo, ¿está o no? Ya, Valeria Fajardo, no está. Saúl. Presente. Alison Martínez. Ha faltado Alison. Justin Moreira. Presente, profesor. Listo, Anabel Ojedis. Ojedis. Ortega. Presente. Pacheco. Presente. Paredes. Paredes. Presente. Silay. Presente. Pinto. Salto Pinto. Pionse. Presente. Riera. Presente. Rodríguez. Valeria. Presente. Rodríguez. Presente. Dilan Salas. Dilan Salas. Dilan Salas. Faltado Salas. Kelly Suárez. Presente. Verdis Vera. Presente. Giovanna Yulán. Presente. Ya, listo, jóvenes. Ya. Entonces, jóvenes, los estudiantes que no pueden dar el examen, pueden retirarse. Entonces, si hay estudiantes que dan el examen en la tarde, en este momento pueden retirarse y en la tarde ingresan directamente al subgrupo del examen del segundo quimestre y lo realiza el examen. Ok. Entonces, los demás jóvenes que no pueden dar el examen, pueden retirarse en este momento. Los demás permanecen dando el examen con la cámara encendida. Gracias. 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 Ah, ya, me dicen que no les aparece el link de de un video, ¿cierto? Gracias. Gracias. Ya, les vamos a dar solución, acá les envío por el chat de Zoom, les envío envío el link del video, listo, en el chat de Zoom está el link del video, jóvenes. Gracias. Gracias. A ver, vamos a ver. A ver, ya llegó el examen, sí. Ya, Saulito, aquí está tu nota. Es de 9 sobre 10. Gracias. Ya, listo. ¿Ya me puedo seguir? Sí, puede retirar. Gracias. 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 Seguió igual. Ya jóvenes, si ya terminaron, esperen para, ojalá avancemos a revisar de una vez el examen al final. Si es que se corta y a Zoom, nos volvemos a conectar con el mismo link. Gracias. 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 Pero es una pregunta, ¿lo que ya terminó puede pagar su cámara? Gracias. 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 Gracias.